Antonio, yo digo Antonio, ayúdame, ayúdame, ayúdame señor camina, ayúdame, ya no me escucho nada, ya no me escucho nada, ayúdame señor camina, ayúdame señor camina, ayúdame, un beso de oro dámelo por caridad tú no tengas penas dolores yo me pagará no me tengas más pero que tengo pero que te chiste con otro la mujer que yo más quiero que te en un amigo amigo a ti pero no lo conoce ¿O sea que no será Lulú? No puedo yo... ¡El Lulú! ¡O será Lulú! ¡Ah! ¡Ya! 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 ¡Ya!